Hola, ¿qué tal? Te saluda tu coach, Judith Lanzoy. Durante estos últimos años me hice una pregunta. ¿Qué diferencia aquellas personas que tienen resultados y aquellas que no? ¿Aquellas personas que tienen éxito y aquellas que no? Y cuando me puse a estudiar a los grandes hombres de resultados, a los grandes empresarios, a los grandes líderes, me di cuenta que todo empresario, que todo hombre de resultados, tiene algo en común, y es que es perseverante. Sí, como lo escuchas, toda persona de éxito es perseverante. Y encontré una frase muy poderosa que quiero compartir contigo. Sin perseverancia no hay éxito. Sin perseverancia no hay éxito. Y recuerdo aquella historia del señor Disney, que fundó ese parque de diversiones tan famoso en el mundo. Cuenta la historia que este señor tocó 300 bancos, 300 puertas. Imagínate tú tocar 300 puertas. La mayoría de nosotros hubiera renunciado, quizás a la tercera o la cuarta. Pero sin embargo este hombre estaba convencido de lo que quería. Y se fue con todo y contra todo. Y quizás te está pasando a ti que pasas un problema, un momento difícil y renuncias. Quiero recordarte algo, un ganador nunca abandona. Y los que abandonan no son ganadores. Y si tú estás convencido de lo que quieres, ve y cómete el mundo. Ve y conquista tus sueños. Ve y alcanza todo aquello que te mereces. Porque tú eres imparable y tú puedes hacerlo. Entonces este señor tocó 300 bancos. Cuenta la historia que el día de la inauguración del parque de diversiones, no estaba vivo el señor Disney. No estaba vivo. Y se acerca un periodista y le pregunta al hermano del señor Disney. Le dice, qué lástima que tu hermano no haya estado vivo para poder ver su sueño hecho realidad. El hermano del Disney lo mira fijamente a los ojos al periodista y le dice lo siguiente. Te equivocas. Si hoy tú y yo podemos ver este parque de diversiones, es porque mi hermano lo vio antes que nosotros. Y es que algo en común que tiene todo hombre de éxito, es que tiene una visión. Tiene una visión. ¿Y qué es una visión? Ver con la mente lo que los ojos no pueden ver. Y si realmente tú quieres alcanzar tus metas, si realmente tú quieres alcanzar tus sueños, tienes que tener una visión. Tienes que tener un propósito. Tienes que tener una razón para seguir adelante a pesar de los momentos difíciles. Algo que nunca debes olvidar es que tú eres imparable.